Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Román González, el chocolatito, ganó su pelea contra el mexicano Moisés Fuentes. El boxeador confirmó su lealtad al régimen de Daniel Ortega, vistiendo un short que incluía a la bandera del FSLN entre los logos de sus patrocinadores. Porque, bueno, el FSLN es su patrocinador. Gracias a Dios por esta nueva victoria del campeón chocolatito. La compañera Rosario no aclaró dónde estaba Dios cuando Rumbisay noqueó al chocolatito el año pasado. Pero eso no importa. En realidad, el gran ganador de la jornada fue Román González, porque usó el dinero de la bolsa para comprarse una máquina del tiempo. Y lo primero que hizo fue visitar la Alemania nazi. El comandante Daniel Ortega ya no se da abasto para atender tantas entrevistas con medios internacionales. Por eso, a veces tiene que delegar a sus funcionarios. Hoy recibimos aquí en esta escala en París a la embajadora de la República de Nicaragua en Francia, Ruth Tapia. Señora embajadora, bienvenida a esta escala en París. Muchas gracias. Es muy poca las oportunidades que tenemos. Y usted me decía, de 13 minutos va a ser muy difícil, pero voy a tratar de hacer un recuento, un resumen. En todo caso, bienvenida. Un resumen. Muchas gracias. En todo caso, bienvenida. Le agradezco. ¿Quién o quiénes nombres y apellidos están promoviendo ese golpe de Estado? Para poder contestar esa pregunta, tenemos que ver la historia de Nicaragua. Nosotros tuvimos la independencia de España en 1821. Con razón no le va a alcanzar una entrevista de 13 minutos, pero la historia siempre es más complicada de lo que creemos. ¿Cómo explica usted que casi toda la dirección histórica del Frente Sandinista, Mónica Baltodano, Henry Ruiz, Eduardo Jarkin, Sergio Ramírez, Dora María Telles, entre otros muchos, el cardenal, hoy en día critiquen la posición del gobierno de Ortega? ¿Toda esa gente se pasó a la contrarrevolución? Mire, señor, yo los conozco bien porque yo trabajé con ellos en los 80. Yo soy parte de esa generación. Yo soy parte de ellos. Y yo los vi como jefe. En los 80 ellos estaban en los mejores cargos dirigiendo el país. Son los más radicales, además le puedo decir porque yo estaba más chiquita, decimos nosotros más chiquitos. Hoy concretamente todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y ellos cambiaron. Ellos a partir del 90 se fueron. No, formaron un mini partido que ha tratado de llegar a las elecciones y que saca 0,001% en cada elección que se han presentado. Y por eso están desesperados. Ellos lo único que les interesa es tener cargos en el gobierno. El señor Humberto Ortega en los años 90 se separó totalmente del Frente Sandinista. Él nos, como decimos nosotros los sandinistas, nos traicionó. Se alió con parte del gobierno de Violeta Chamorro. Y el señor Ortega no pertenece al sandinismo. Lo que él diga es parte más de lo que dice el enemigo. Hace parte del complot. Llámala, me interesa lo que usted dice. O quiso simplemente que lo tomaran en cuenta. Lástima que la embajadora no llevó traductor, porque parece que no entiende bien el español. ¿Cuántos muertos más antes de que haya un acuerdo? Ojalá que no haya ninguno más, porque nosotros que venimos de una guerra reciente, yo le puedo decir que si hay un sandinista, si hay una persona en Nicaragua que no quiere guerra, eso se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Última hora, última hora, última hora. El chocolatito está en la Uganda de 1978 saludando a Idi Amin Dada. Después de buscar dinero en China para tratar de rescatar la economía de Venezuela, Nicolás Maduro cenó en un restaurante gourmet de Turquía, donde un filete vale 100 dólares. Es como hacer un arreglo de pago en el banco por la tarjeta de crédito que topaste, y después ir a celebrarlo cenando en los ranchos. Última hora, última hora, última hora. El chocolatito apoya al talento nacional y participó en una manifestación a favor de Anastasio Somoza. El Festival de Moda Nicaragua Diseña abrió su convocatoria oficial. Ya son siete años creciendo juntos, ese es el lema que vamos a instaurar este año. Estaremos pendientes de las prestigiosas marcas comerciales y talentos emergentes que se unan a este evento. ¿Será como cuando Volkswagen lanzó el escarabajo con Hitler? ¿O cuando Hugo Boss diseñó los uniformes de la Gestapo? Última hora, última hora, última hora. El chocolatito visita a Caín para manifestar su solidaridad ante las provocaciones de su hermano Abel. ¡Aleluya! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.